Nadie como tú Sigue de mi mirada Y apriete mis ganas cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es feliz Mi fuerza es tan de vivir Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y apriete despacio al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda a mí jamás Siempre que me amas cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Desde el cielo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz para recordar el dolor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y yo estoy tan solo 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 Desean de mí que el olvido todo ¡Dice! Abro a la luz para beberse el dolor La fragancia de tu corazón El olor de tus cabellos Abro a la luz para beberse el dolor Pues nadie como tú Desnuda mi cama Desnuda mi cama Abro a la luz para beberse el dolor Para imaginar tu cuerpo Abro a la luz 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 Porque tu amor, tu amor, me vuelve loco Yo quiero saber de ti Apago la luz, para la arena llorar Que es el pecho aquí No hay nadie como tú Yo, Romero y su Julieta Oye, mi hija, seguimos, seguimos ¡Vamos allá! Muchas gracias